La Fundación Ecológica Arcoiris, que cuenta con una oficina matriz en Loja, abrió recientemente una oficina técnica en la ciudad de Macas, en el quinto piso del edificio donde funciona la farmacia Cruz Azul, en el sector La Barbacoa. El ingeniero Augusto Flores, coordinador en la localidad, informó en qué consiste esta fundación y qué es lo que se han propuesto. Nosotros, como Fundación Ecológica Arcoiris, es una instancia que está dedicada a la conservación del medio ambiente, de los recursos naturales. Nosotros, nuestra oficina matriz se encuentra en la ciudad de Loja, por motivos de que hemos ampliado nuestro ámbito de trabajo, nos hemos dirigido hasta la provincia de Macas para justamente operativizar y ejecutar el proyecto de 500 hectáreas de restauración, que es conjuntamente con ProAmazonía, el PNRP, que es el proyecto nacional de restauración del paisaje, financiado por Naciones Unidas. Nuestra fundación está bajo los lineamientos, está registrada dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tenemos un consejo directivo y bajo la gerencia o presidencia tenemos al ingeniero Arturo Jiménez. El objetivo principal que nosotros estamos acá dentro de la provincia de Morona, Santiago, en los cantones de Taisha y Morona, es justamente luego de un arduo estudio del Ministerio del Agua y del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, debido a que ellos realizan este estudio de priorización de las áreas de que son más deforestadas a nivel nacional. Entonces, dentro de este estudio, tenemos que una de las provincias más deforestadas de la Amazonía es Morona, Santiago, justamente recayendo en las áreas prioritarias, como ya lo he mencionado, de Cucha Ensa y de Macuma. Admitió que grandes cantidades de madera por la tala de los bosques desde las zonas de Macuma y Taisha están siendo extraídas de manera inapropiada. Sí, o sea, como usted, todos conocemos que dentro del desarrollo de las comunidades y todas las parroquias requieren de los accesos de comunicación, ¿no?, o de vías de acceso. Entonces, debido a este tipo de situaciones, es que se producen estas alteraciones dentro de los territorios donde se extrae inapropiadamente el recurso forestal. Es así que tenemos que tener un poquito más de concienciación o toda la ciudadanía a trabajar justamente para evitar la deforestación de estas áreas, ya que están dentro del bosque protector Cutucuxa y... ¿En qué se diferencia la Fundación Arcoiris de las otras fundaciones ambientalistas? Le preguntamos al ingeniero Augusto Flores. Más que diferenciarnos de las entidades rectoras de aquí, de la provincia, trabajamos conjuntamente con ellos. Justamente es para mitigar y a la adaptación del cambio climático. Nosotros, como Fundación en sí, nuestro objetivo es establecer o implementar aquellas actividades productivas dentro de estas áreas, valga la redundancia, de deforestación. Estas áreas, como nosotros estamos enfocados, justamente es a la conservación de las fuentes hídricas, que es para consumo humano. Y nuestro trabajo se va a enfocar justamente en la restauración activa y pasiva de aquellos sistemas a través de la metodología de mejoramiento de los sistemas agroforestales y silvopastoriles. Sabiendo que también aquí ya dentro de la provincia o de estos dos cantones, ya se están trabajando en prácticas sostenibles justamente para la restauración del paisaje. Además, nos compartió de manera detallada lo que tienen previsto realizar dentro del proyecto de la Fundación Ecológica Arcoiris. Nosotros nos llevamos aquí en la oficina técnica de la ciudad de Macas. Tenemos un equipo técnico multidisciplinario donde cada uno de ellos desempeñamos un papel muy importante. Iniciamos justamente con la socialización a las comunidades interesadas, donde ellos van a ser los posibles socios o socias de nuestro programa o de nuestro proyecto. Luego de esto, nosotros, ya que tenemos esta aceptación a través de las asambleas generadas en el Consejo de Gobierno de cada una de ellas, nosotros tenemos esta como un aval que nos permite continuar con las siguientes fases de la implementación. Entonces, con esto quiero decir que nosotros partimos justamente de este aval. Luego nosotros llegamos a hacer una consulta previa para que la comunidad esté enterada de todo el proceso que vamos a llevar a cabo. Luego de esto, ya comenzamos con las actividades productivas, que sería la producción de plantas. Posteriormente, ya que tengamos las plantas, ya tendremos el establecimiento de las plantas en cada uno de los predios previamente ya georreferenciados. Entonces, esto nos va a llevar para tener un conjunto de actividades muy organizadas con cada una de ellas. Concluyó expresando que se sienten a gusto aportando en la conservación de la naturaleza en la provincia de Morona, Santiago. Nosotros como fundación nos sentimos muy contentos de estar colaborando justamente en la conservación del bosque protector Cutucú-Xaime y trabajar conjuntamente con las comunidades que son nuestros socios para poder ejecutar y que este trabajo y este proyecto se lleve de buena manera. Miguel Alfonso Parra, Exprésate. Morona, Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!